La mercadería me afecta porque yo doy trabajo a 15 personas, son madres solteras, casi la mayoría, y tienen 4 o 5 hijos. ¿Usted llega hasta las lágrimas por la rabia? Por la rabia, por la impotencia, que nadie hace nada aquí, nadie hace nada, y yo feliz. La impotencia y la desesperación invade a personas que se están viendo afectadas por el paro cívico. Blanca García dejó caer algunas lágrimas exponiendo la pérdida de su mercadería a causa de estas movilizaciones impulsadas por el mismo gobernador. Por culpa de Camacho esto está saliendo, así se está fregando como tú ves, no solo de mí, de un montón de personas, vendemos tantos cementerios de todito, está saliendo así, y él no ve esto. Él dice que abastecimiento no va a faltar, ¿qué es lo que tiene, con qué van a comprar, con qué dinero van a comprar eso? No se mete, a veces que diario se ganan, venden refresquito o bolito, ¿y a quién van a vender? Como ella, son cientos de comerciantes que en estas fiestas de todos santos elevaban el número de sus ingresos a diferencia del resto del año. De Cochabamba fueron a Camir, de Camir regresaron y aquí no quisieron hacer pasar, aquí no, la flor se quema en dos horas, no sirve si está amarrado. Él habla que hay que bloquear o todos, sí, gritan como gallinas hay, como un gallinero. ¿Cuánto siente su pérdida por estas flores? Un pérdida, altísimo pérdida. Este paro cívico en Santa Cruz también causa un daño económico al sector transporte. Un chofer pierde por día entre 160 a 60.